Tírale al ángulo Hola que tal amigos de Tírale al Ángulo Les saluda Aníbal Bernal Para el concurso de ProGol 1849 1849 De la semana Que en esta jornada futbolera Pues trae partidos de la liga mexicana Ya comenzó la liga francesa También hay partidos De la liga inglesa que también ya comenzó Pues también viene partidos De la liga italiana Y pues vamos a darle No sin antes decirles que México Está descalificado, ya lo sabemos De los Juegos Olímpicos Pues desgraciadamente pierde Con Corea y nos deja Fuera, se decía Antes de los Juegos Olímpicos Que esta era mejor selección Que la de hace cuatro años Pues yo creo que no Es un fracaso No porque No se haya conseguido medalla Realmente obligación para obtener Medalla no era No era porque Lo que pasó hace cuatro años Creo que va a tardar mucho tiempo Para que vuelva a pasar No dudo que vuelva a pasar Pero también creo que fue Algo histórico Para la selección mexicana No es normal que pase eso Pero creo que En esta ocasión Pues ser eliminado En grupos Pues sí es un fracaso Y todo comenzó ¿Por qué? Porque el técnico De la selección mexicana Osorio Pues no prestó Ningún jugador Todo se los llevó A la Copa América Centenario Y pues ya saben Cuál es el ridículo Que hicieron Y los jugadores No pudieron jugar Dos torneos Entonces Había jugadores Que querían jugar Más Juegos Olímpicos Que Copa América Pero Osorio No los dejó Y pues a todos Se quedó en eso La final Brasil Alemania Otra vez Pues la revancha Para el equipo brasileño Después del mundial De haber perdido 7-1 Contra la selección De Alemania Pues vamos a ver No es lo mismo En la categoría Sub-23 Que la mayor No es lo mismo En el mundial Que en los Juegos Olímpicos Pero creo que Pues Puede ser una revancha Para Brasil Sí podría ser Como revancha Ya sé que no es mundial Pero sí es un partido Muy importante Y pues Brasil Nunca ha ganado Unos Juegos Olímpicos Y después de todo esto Espero sus opiniones Respecto a esto Pero Vamos Ya a darle Al primer partido Que es De la Liga Mexicana Que es el Veracruz Contra Toluca Pues dos equipos Que lleva Veracruz Tiene 4 puntos El equipo de Toluca Tiene 5 Pues Toluca Que nunca ha jugado No ha jugado Toda la temporada En el Demesio 10 Todos sus partidos Pues han sido De visitante O en un estadio alterno Allí en Toluca Donde seguramente Pues no se sienten Tan cómodos Como jugar La bombonera Aunado a esto Pues está Su centenario Aunado a esto Tienen un técnico Debutante Como Cristante Entonces Pues creo que Ha sido Algo Algo Difícil Este torneo Para el equipo De Toluca El Veracruz Veracruz Que se quiere Salvar del descenso Lo está haciendo Muy bien Lo está jugando Muy bien Es un partido Donde el Veracruz Juega a nivel Del mar Y donde Toluca Pues juega A la altura Más alta De toda la ciudad De México Van a jugar A Veracruz Entonces esto Podría decirse Que los jugadores Del Toluca Se van a ver Más rápidos Incluso Que el Veracruz Que son locales Pero Como han estado jugando Yo le voy a dar Un empate Porque Toluca No anda muy bien El Veracruz tampoco Pero el Veracruz Siento que ha demostrado Un poquito más Un poquito Un poquito más Que Toluca Pero siento que El Toluca Ya va a empezar A buscar puntos Con Cristante Más que triunfos Entonces Creo que va a jugar A defenderse El siguiente partido Es Cruz Azul Contra Santos Laguna Cuatro puntos De Cruz Azul Cinco puntos Del Santos Laguna Cruz Azul Pues es un equipo Muy raro En esta liga Pues puros empates El técnico Tomás Boy Ya saben Cómo es Si gana Y le ayuda El árbitro Pues él decide No hablar Del arbitraje Dice Yo no voy a hablar Del arbitraje Eso no me corresponde Pero cuando pierde Pues ya le empieza A echar la culpa A los árbitros Y les empieza a decir Que ellos tienen La culpa De que el Cruz Azul O quiere dar a entender De que ellos Tienen la culpa De que el Cono Azul No gane De que él nunca Gane ningún campeonato Entonces siempre Se la pasa Excusándose Muchas cosas Pues el Cono Azul Muy mal Va muy mal En el torneo Un equipo grande Histórico Que dejó ir Por ejemplo A jugadores importantes Como Crado Torrado Que es un histórico De fútbol mexicano Los dejó ir A Estados Unidos A terminar su carrera Siento que él Pudo haber Todavía jugado En otro equipo En México O incluso En el Cruz Azul Y va contra El Santos Laguna Santos Laguna Muy muy mal Todo este torneo También Yo creo que De los mejores equipos Del torneo Es el Santos Laguna Y pues me parece Que el Cruz Azul O sea Lastimosamente Creo que eso Es lo que hay Hay equipos Como Necaxa Que no tienen Muchos puntos Pero pues sabemos Que es un equipo Que acaba de ascender A la primera división Pero estos equipos Pues ya tienen tiempo Aquí Entonces yo creo Que el Cruz Azul Va a ganar este partido Porque el Santos Laguna De verdad No trae nada El siguiente partido Es Tigres Pachuca Partidazo Este es un gran partido De fútbol El Pachuca Tiene 12 puntos El Tigres Tiene 9 puntos Se va a jugar En Monterrey Tigres Va de local Este es el gran partido De la jornada Pachuca Ya sabemos Que con sus jóvenes Jóvenes maravillas Muy buenos Y el Tigres Con su equipo Plagado De estrellas Reconocidas A nivel mundial Hablo Sí De Guiñaki Y de muchos otros No nada más Por Guiñaki Entonces Es un partido Muy parejo Creo que van a empatar Puesto que el Tigres Siempre especula Con el Tuca Ferretti Y el Pachuca Va de distante Es un partido difícil Pachuca está muy muy bien Entonces creo que Por el hecho de ser distante Va a empatar Si fuera local Pachuca Me iría con Pachuca Pero creo que van a empatar El siguiente partido Es el clásico Tapatío Es el Guadalajara Contra el Atlas Este partido Se va a jugar En el OVNI Live El Atlas va de visitante Guadalajara Tiene 4 puntos El Atlas Tiene 8 El Atlas Está jugando muy bien La verdad Los partidos De las Chivas Rayas De Guadalajara Dan sueño La verdad es que sí La verdad No sé cómo mantienen Almeida ahí Yo creo que si Hacen Una recopilación De los partidos Que ha ganado De los que ha perdido De los que ha empatado Pues creo que Estaría muy por debajo Del 50% De los partidos Es más Me atrevo a decir Que está al 30% De los puntos Que debería de obtener Por los partidos Que ha jugado Se aventó 14 partidos Sin ganar Imagínense Alguna vez Yo no sé Qué sigue Haciendo En el equipo De las Chivas Pero bueno Ya es hasta Director deportivo Le siguen dando Más trabajo Lo siguen teniendo ahí La contra Atlas está jugando Muy bien Le han faltado Le han sacado Los resultados Le ha faltado Un poquito Para llevar Un poco De más puntos Es un partido Un clásico Pero yo aquí Sí me voy a inclinar Por el Atlas Vamos con la visita Vamos a arriesgarnos Un poquito En este clásico Tapatío Siguiente partido Es Pumas Contra Monterrey Pumas tiene 8 puntos Ya perdió Ya perdió El invicto Valencia Ya perdió El invicto Pumas Los dos Tienen 8 puntos Se juega Aquí En el estadio De Ceú Es un partido Importante También es de los buenos El Monterrey Viene de perder En la CONCACAMPIONS Contra un equipo De Panamá Tres goles A dos De local Creo que Eso es muy malo El Monterrey Le cuesta Le cuesta Mucho venir A jugar Al DF Le cuesta Mucho salir De Monterrey En general Entonces creo Que este partido Va a ser un empate Creo que No van a dividir Van a dividir Puntos Monterrey Y Pumas No se van a cerrar El siguiente partido Es Puebla Contra El América Pues Puebla Está jugando muy bien Nada más Que tiene 6 puntos El América Lleva 10 Empató De local Contra el Morelia El último partido Y se hablaba En los periódicos En la prensa En todos lados De que Pusieron un muy mal resultado Que había un ultimátum Para Andrés Pues no creo La verdad es que Independientemente de eso El América No está tan mal Y empatar con Morelia En el Azteca Pues Digo No está presupuestado Pero pues tampoco Es como para correr Al técnico A veces Magnificamos las cosas Este partido Yo le voy a dar Un empate Porque el Puebla Está jugando muy bien El América Pues es de los que van Hasta arriba en la tabla Entonces Yo creo que Este partido Es un empate Porque el Puebla Pues siempre juega Muy bien Contra el América Y sobre todo El local El siguiente partido Es el Best One Beach Contra el Everton De la línea inglesa El Bromwich Viene de ganar El Everton Los Topis Vienen de empatar Vamos con el local Vamos con el local Y va a ser Dos victorias Salidas del Best One Beach Creo que Buen augurio Para la temporada Vámonos con el local El siguiente partido Ya es de la liga francesa De la liga En Francia Es el Toulouse Contra el Bordeaux Toulouse Viene de empatar El Bordeaux Viene de ganar Tiene tres puntos Sabemos que es jornada Número dos Vamos a darle un empate Creo que estos dos equipos No se van a dar No se van a hacer daño ¿Por qué? Porque el Toulouse Viene de un empate De visita Y el Bordeaux Viene de una victoria De local Ahora va a visitar El Toulouse Creo que van a empatar El siguiente partido Es el Langex Contra el Niza El Langex Viene de perder El Niza viene de ganar Vamos a basarnos Un poquito En lo que fue En la temporada pasada Pues el Niza No le fue muy bien En la temporada pasada Pero pues lleva Tres puntos Pero creo que van a perder Contra el Langex Que los dos La verdad No lo vieron bien Es un partido Pues la verdad De la temporada pasada De media tabla hacia arriba No es cierto El Niza fue Un gran equipo En la temporada pasada Perdón Andaba confundiendo Entonces vamos a ir Con el Niza Vamos con el visitante Lo andaba confundiendo De equipo Niza estuvo muy bien Fue de los equipos Que estuvo peleando Europa toda la temporada Fue el equipo Sensación Allí en Francia Vámonos con el Niza De visitante Pero el siguiente partido Es el Granada Contra el Villarreal El Granada Pues ya sabemos Que Paco Memo Va a jugar En el equipo De Granada Va contra el Villarreal Que el Villarreal Está peleando Porque regresa Peregrini A dirigir este equipo Yo me voy Por el Villarreal Vamos con el visitante Porque el Villarreal De esta temporada Se ha armado muy bien Para pelear Puestos de Champions League Como lo venía haciendo Hasta antes De su descenso A la segunda división El siguiente partido Es de la Liga Holandesa El Liggenben Contra Gerenben Estos dos equipos Han empatado Sus dos partidos Sus dos primeros partidos Pero por esta ocasión Lo voy a ir con el visitante Con el Gerenben Creo que le va a ganar De visita El siguiente partido Es de la Liga Italiana De la Serie A Es el Atalanta Contra la Lazio Partido importante La Atalanta Pues no le fue tan mal Tampoco De la temporada pasada Tampoco muy bien Pero pues mantuvo La categoría Que era lo importante Y va contra la Lazio Lazio que estuvo Peleando por sus europeos Nos vamos a basar Completamente En lo que sucedió La temporada pasada Vamos con el visitante Vamos con la Lazio Puesto que es El primer partido De la Liga Italiana El siguiente partido Es el Empoli Contra la Sampdoria Pues igual Nos vamos a ir Con el visitante Nos estamos arriesgando Mucho en Italia Pero vamos con la Sampdoria Son dos equipos Que La temporada pasada No anduvieron tan bien Sobre todo la Sampdoria Que anduvo peleando La categoría Pero en esta ocasión Me voy por la Sampdoria Por la historia Vamos por el visitante El siguiente partido Es el Palermo Contra el Sassuolo Yo aquí me voy Por el Sassuolo Es un equipo Que me gusta Como juega Espero que empezando Este torneo Pues otra vez Sea un equipo alegre Como nos ha venido Pues comprando Verlo Ojalá Que empiece muy bien La temporada Y va de visitante Y vamos con el visitante Otra vez allá en Italia Pues muy bien amigos Este fue el concurso De ProGol 1849 Mucha suerte Tírale al ángulo El fin de la Sampdoria El Périto